nuevamente te doy la bienvenida a la casa del terror tengo un vídeo especial que he preparado desde hace mucho lo he querido hacer pero no se ha podido en esta ocasión te voy a presentar mis figuras de dread hay una figura que no tengo aquí porque no la encuentro pero es dread sierra mortal te lo voy a dejar en los comentarios si no has visto esa reseña y un repintado que también no tengo pero bueno la mayoría de las figuras dread son espectaculares y aquí las tenemos vamos a hacer un recorrido y disfruta este vídeo qué te parece si iniciamos con este que fue un custom mío yo lo diseñé de esta manera que venía con max steel samurai 2016 una de las figuras más complicadas de conseguir pero bueno a mi manera lo hicimos y hasta lo reseñamos qué te parece aquí se ve una buena imagen no lo creen a mí me gusta espero que a ti también te gusta si eres seguidor de max steel y dread para que se vea de terror le vamos a dejar las espadas aquí para que se ve como sangre vamos a rimar tantito dread sin lugar a dudas es un súper villano que salió en max steel reboot tomando el nombre de john dread de espanto del max steel antiguo en este caso nada que ver pero también fue un agente en tec aquí tenemos su representación pues fiel que este es dread simplemente a secas que vino con un max aquí lo vamos a ver en un duo pack está muy padre todos están reseñados en el canal muy buena representación negro dread látigo de espinas que tiene su remoldeado repintado perdón que venía en un duo pack con max donde venía todo rojo creo que este está mejor que ese repintado ese pack también este fue muy escaso entre darko y espada aquí de veras que fue hoy nomás tendría que ser arco y flecha no y creo que lo cambiaron ya está me enrede también está reseñado dos mil dieciséis se lo puedes ver estos dos son increíbles porque es tal vez lo más hacer acertado acercado próximo más show a correcta lo que es 3 en la serie es mega transformación el negro y usaron ese mismo molde para hacer el live action son unas muy buenas y los puedes ver en esta imagen tenemos a tres de espada figura básica aquí hubo variaciones de figuras básicas y figuras pues ya como que más deluxe aquí lo tenemos lo padre es que en max till reboot para estas figuras algunas de ellas son electrónicas como en el caso de la figura que estás viendo en pantalla espada de fuego que bueno prende todas estas las puedes checar aquí en mi canal muy robusto este en su momento hasta le llegaron a rematar y desde que los mejorcitos muy impresionante muy imponente como puedes ver en pantalla los rojos que utilizan para su transformación turbo por así decirlo extracción de la energía de max que alcanza esta transformación también lo hizo algo muy bueno llamativo y junto al tenemos a dred alas de fuego que bueno como te das cuenta se honora su nombre ya que bueno tiene accesorios a manera de llamas yo creo que fue de los favoritos de muchos niños llegué a ver muchos en la calle reseñas en vivo especialmente con este dred y si salieron pues si bastantitos de este lado tenemos a 3 mega destrucción este es yo creo que a lo mejor el más de los más flojitos de los digamos deluxe porque de repente si no le pones la palanquita bien de atrás se te dobla por el mecanismo que tiene choncho muy bien hechecito pero bueno es el que considero a lo mejor de los de los más flojitos de los deluxe y para concluir tenemos a dred ataque de núcleo otro de los electrónicos que es maravilloso tiene una arma demasiado gigante es increíble la verdad si es una figura muy buena el artículo el accesorio de cuerda los misiles y demás pues vale mucho la pena sin lugar a duda yo ser un movimiento de cámara para que los puedas ver enfiladitos que te parece esta imagen y bueno vamos a seguir con el tour para concluir este vídeo suscríbete de verdad tu suscripción si te gusta maxtil en este canal me ayuda muchísimo como todos los que hacen vídeos dicen lo mismo porque es verdad tu suscripción ayuda a todos los que hacen contenido para que se motiven y pues sigan subiendo especiales recuerda soy el señor mayas el señor mayas gracias por cintorizarme se me trae la lengua me despido y adiós